EXPERTURN 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 Música Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Me quíteme la soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse ¿Qué estarías hoy sufriendo y llorando? Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Me casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora con yo, te pide ver Me un lugar, cuando te pide Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Y lloré, 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 lloré Y lloré, lloré, lloré. Mi quíteme la soledad Y lloré, lloré. Qui-Dite un buen amor�� Me lo pide Y lloré, lloré Y lloré, lloré Y lloré Que pudiér Todavía no te importas Que el móvil Quíteme la soledad Querida Querida